Gracias. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Es verdaderamente triste que se quiera confundir a la opinión de las mexicanas y los mexicanos. En el Senado de la República nos hemos esforzado por cumplir precisamente lo que dice la Constitución. Podrán algunos de ustedes no estar de acuerdo, pero precisamente nuestro trabajo consiste en hacer las modificaciones que la sociedad exige. Podremos no estar de acuerdo, pero la ofensa, el estar haciendo una crítica que solamente destruye y merma la confianza de la ciudadanía en las instituciones, contribuye a ese ambiente de crispación. Le puedo decir, senadora, con todo respeto, porque yo también considero que es lo que debe de imperar entre las relaciones de los compañeros de escaño, es que eso no es óbice para ofender la inteligencia y la capacidad de cada uno de nosotros, de cada una de ustedes. Estamos ejerciendo el derecho que tenemos como senadores de la República de tomar decisiones. Y esta ruta, la terna que mandó el presidente, como se ha hecho con apoyo a la Constitución, es absolutamente legítima. Y no se vale estar poniendo en duda trayectoria de abogadas y de abogados que en el transcurso del tiempo han ejercido su trabajo con dignidad y con integridad. Es bajo, porque al ejercer nuestro derecho de votar por alguno de ellos, podremos estar manifestando cuál es nuestra opinión, pero la injuria no corresponde a la altura de este Senado de la República. La injuria corresponde a la bajeza de calificación de quien la emite. Es comprensible no estar de acuerdo con una opinión o con un trabajo que no es de una persona, es de una comisión integrada por distintos grupos parlamentarios, con las reglas del juego que establece la ley, con la transparencia que ofrece el canal del Congreso, las plataformas digitales. Pero creo que confundir a la población, dar una mala señal de una institución respetable como el Poder Judicial, no ayuda en nada a recobrar el honor que deben de tener quienes ejercen el trabajo, el difícil trabajo, como lo dice Calamandrey, es un trabajo de dioses, el impartir justicia. Porque se decide sobre el patrimonio, el matrimonio, la libertad de las personas. Y ahí deben de estar las mujeres y hombres que pasen por este proceso, pero que con el apoyo mayoritario tengan en la independencia el respaldo del Senado de la República. Gracias.